Hace más de una semana que este imponente edificio abrió sus puertas para recibir a los futuros constructores de sueños del país, a los estudiantes de arquitectura e ingeniería de la Uni. Este moderno edificio les brinda a los universitarios condiciones óptimas que contribuye a su formación de calidad. Los estudiantes y nosotros también como docentes nos sentimos en un ambiente bastante cómodo, pues con las condiciones necesarias para poner en práctica el aprendizaje dentro del aula de clase. La comunidad universitaria aplaude este avance en infraestructura y en condiciones que les ofrece esta alma mater. Están excelentes porque hay bastante ventilación y lo que es bastante ecológico y eso es importante para el desarrollo de la misma universidad y nos da un buen ambiente para el estudio. Las condiciones son mejores, el espacio es más amplio, hay mejores condiciones de estudio, la infraestructura mejoró bastante y la verdad que estimula mucho para seguir estudiando. Fue un paso muy importante, pues el disponer de condiciones más adecuadas para impartir las clases. Me gusta y pues estoy muy alegre de estar trabajando en estas instalaciones que están equipadas con muchas cosas modernas. Yo no sé si se enviaron ya al aula con medios audiovisuales. El edificio fue construido con estándares internacionales, siendo uno de los más modernos y seguros en infraestructura que existen en el país. El edificio está diseñado con un espacio abierto en la parte central que permite la entrada de aire y que pueda circular por cada uno de los espacios del mismo. Nosotros tenemos cuatro ascensores que permiten el acceso a las personas con discapacidad, tenemos servicios sanitarios para discapacitados, tenemos áreas de evacuación con tres áreas de evacuación, dos escaleras de emergencia en los costados este y oeste y una escalera central. Se espera que en los próximos meses se sumen los estudiantes del RUPAD para así completar la cifra de los más de 7.000 estudiantes que ocuparán una silla en esta casa de estudios. Las óptimas condiciones donde los futuros consultores de sueño reciben el pan del saber son notorias, gracias al apoyo del gobierno a través del 6% constitucional dedicado a las universidades. Les termesquía lo que se vive.